Estamos en Puntualizando. Falso el rumor del cierre de las universidades tecnológicas de Chihuahua. Así lo aclara Eva Trujillo, vocera de la Secretaría de Educación y Deporte. Puntualizando. Las universidades tecnológicas continúan sus operaciones, su trabajo y estamos en pleno proceso de inscripción. Por lo que estamos invitando a todos los jóvenes del nivel bachillerato que están próximos a egresar a que conozcan la oferta educativa que se está dando. Son carreras tecnológicas, tienen una colocación muy alta de sus egresados en el mercado laboral de más del 60, 70, hay algunos casos del 90% de los muchachos que están estudiando ahí que de inmediato al graduarse ingresan ya al mercado laboral. Resuelve desarrollo rural, manifestación con miembros de la Unión Democrática Campesina, informó el secretario Rubén Chávez. Puntualizando. Me habló a mí Luis Pavel Aguilar, me estuvo pidiendo que reconsideráramos la situación, que siguiéramos adelante con lo que era la petición más urgente de la organización, que era el fertilizante. Accedimos con mucho gusto, estaban solicitando que era avena, que era semilla de sorbo y demás. Yo le dije que ya no estábamos en condiciones de seguirlos apoyando en los términos de antes, que estos apoyos pues se analizarían, se buscaría la manera de otorgarlos, pero a través de las presidencias municipales. Esto se va a analizar, quedamos en acuerdo de 10 días, los cuales pues empezaron a correr a partir de ayer con esa motivación o con esa intención. Hoy se conmemora el Día Mundial de Donación de Sangre Voluntaria y Altruista. Chihuahua es el estado número uno a nivel nacional. Al respecto, habla el director del Centro Estatal de Transfusión de Sangre, Gilberto Grijalva. La Organización Mundial de la Salud cubrimos con parámetros alrededor de 70.000 unidades, todas las instituciones públicas y privadas. De esas 70.000 corresponden 30.000 a lo que es el sector de la Secretaría de Salud e Isisal. El 40% son donaciones voluntarias. Estamos hablando de que son 13.000 unidades al año. Los que nos ponen en primer lugar a nivel nacional en lo que es en este rubro de la donación voluntaria. Recuerde que se realizará la sexta audiencia pública en confianza con el gobernador Javier Corral en la ciudad de Chihuahua. La cita es el miércoles 28 de junio de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el patio central del Palacio de Gobierno. El registro previo es en www.chihuahua.gov.mx en el apartado Audiencias Públicas. Más información en www.amanecechihuahua.gov.mx Este es un informativo de la Coordinación de Comunicación Social de Chihuahua.